Hola Cáncer, gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu Alav. Vamos a hacer una lectura para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Cáncer. El Sol es tu alma, la Luna son tus emociones, el Ascendente tu persona física y el Venus tu amor. Esta lectura es acerca de tu persona especial, de si vuelve a ti, que piensa de ti y que está pasando en su vida. No es acerca de ti. Puede ser que hay cosas que no sepas, que te enteres ahora. Y también puede ser que sean cosas que vayan a pasar o si vuelve a contactarte, sí o no, si están separados. Vamos a ver qué energía hay para tu persona especial. Qué energía tiene, qué energía le acompaña a tu persona especial. ¿Cuál es la energía que acompaña a la persona del signo de cáncer? Energía del 2 de monedas. Esta persona con quien tú estás lidiando, ¿tiene a alguien más o está decidiéndose entre tú y alguien más? Puede ser que ya lo tenga decidido. Esta persona se ve como si ya tuviera una decisión hecha. Esta energía es Capricornio, Taurus y Virgo. Y es una energía de decisiones o de tratar de ver qué hace. También puede ser que tu persona especial cáncer esté muy ocupada, muy ocupado, esté trabajando mucho y esté tratando de reestructurar sus ingresos, sus finanzas. Puede ser que no haya contacto entre ustedes porque esta persona está muy ocupada, pero siempre piensa en ti. Vamos a ver otras energías que acompañan a tu persona especial. Persona especial del signo de cáncer. Esta persona quiere decirte algo, quiere comunicarse contigo, quiere hablarte, quiere expresarte algo, pero no siente como el valor de hacerlo. Esta persona siente como que necesita más coraje. También se siente atrapado. Esta persona puede ser que tenga miedo de tu reacción o simplemente no sabe al 100% lo que tú sientes por él o por ella. Esta persona está como muy enamorado de ti, pero también tiene que huir de una situación. Puede ser que está decidiéndose entre tú y alguien más y quiera irse a donde ti, pero no haya comunicación al respecto. No veo como que hay sentimiento de comunicación. Es simplemente como que todas las emociones de tu persona están en el alma, en el pecho y también como un deseo de hablar, pero algo como que lo detiene. Esta persona quiere una fundación firme contigo, quiere una relación seria. Esta persona siente que tú eres parte de su destino y esta persona siente que tú le brindas balance. La carta del balance también representa el signo de Sagitarios para algunos de ustedes que estén involucrados con una persona de ese signo. Esta persona se ha sacrificado bastante. Puede ser que tenga hijos con alguien más y sean felices en esa relación y se sacrifique por ellos. O viceversa, o te vea a ti sacrificándote y sienta como que tú mereces más y quiera como ser feliz contigo. Aquí veo que esta persona tiene la creencia de que va a haber éxito entre ustedes y está esperando en ti. También está buscando como la verdad dentro de sí misma o sí mismo, saber qué hay realmente entre ustedes porque siente una conexión muy fuerte. Veo que tiene que dejar ir algo. Esta persona sabe muy bien que tiene que dejar ir algo para poder tener una unión contigo. Y está tratando también de tomar el control de su vida. Muy probablemente estés lidiando con alguien que haya tenido problemas económicos o que simplemente haya tenido una relación de codependencia o donde esa persona haya sido manipulado de una manera u otra y siente que tiene que tomar control de su vida para poder entrar a la tuya. Cáncer, vamos a ver qué otra energía. Esta persona ahora mismo está en silencio o probablemente encontrando claridad en sí mismo, en sí misma, encontrando respuestas espirituales. Puede ser que sea una persona muy espiritual o una persona que le gusta la espiritualidad o tenga habilidades psíquicas. Esta persona puede ser del signo de Virgo. Vamos a ver. Aquí veo que esta persona quiere comunicación de tu parte y también se siente como desesperado. Puede ser que haya un periodo de unos días, unas semanas de que no hay comunicación entre ustedes. Y también quisiera saber qué tú sientes. Esta persona no sabe como qué hacer. Hay mucha preocupación en la vida de tu persona. Esta persona no sabe realmente qué decisión tomar. Puede ser que la decisión que vaya a tomar en su vida afecte a otros y eso le preocupe bastante. Y también esta persona quiere saber si puede tener una relación estable contigo. Puede ser que haya sido algo muy platónico entre ustedes o que simplemente la relación haya sido rápida, pero muy fuerte, muy intensa. Una conexión telepática o una conexión simplemente de almas gemelas donde ustedes se reconocieron el uno al otro, pero no ha habido cambios en sus vidas personales. Esta persona va a tomar un nuevo camino en su vida y va a empezar de nuevo, pero no sabe si tú le vas a aceptar o si va a tener algo contigo. Lo que sí va a haber cambios. Esta persona está dejando algo atrás, una relación oficial. Puede ser que esta persona esté casada, tenga hijos y esta persona va a dejar eso. Piensa mucho en ti, pero también piensa mucho en la decisión que va a tomar al respecto a una separación. Para alguno de ustedes, tu persona especial puede ser que sea de un país distinto, hable un diferente idioma, tenga algo diferente, puede hacer un diferente color de piel del tuyo. Y esta persona se auto castiga por errores del pasado y también te piensa mucho y quisiera jugárselas contigo. Pero es como un sentimiento de inseguridad porque no veo que ustedes estén unidos. Veo que hay una separación entre ustedes y esta persona sabe que tiene que dejar una relación sólida para poder tener una relación contigo. También puede ser cáncer que tú también estés en este predicamento o ambos y esta persona vea como que no vea movimiento de tu parte, pero quisiera como que tú le comunicaras o le dijeras algo en qué pie está parado, parado, hacia dónde se dirige la situación o si hay esperanzas de alguna manera. Vamos a ver qué piensa tu persona especial de ti. Esta persona siente una obsesión por ti. También aparentemente esta persona piensa compulsivamente en ti. También esa persona, si tú tienes un compromiso con alguien más y te sientes atado en una relación tóxica, esta persona entiende eso y sabe en lo que estás y viceversa. También hay una obsesión de parte de tu persona donde te espían los medios sociales, donde quieres saber lo que haces, donde hay mucho amor de su parte. Te piensa mucho, pero siente como que tú le vas a cortar o tiene muchos miedos e inseguridades. Esta persona no sabe realmente si la relación que hay entre ustedes es solamente química sexual o hay una relación cierta. Aquí veo el signo de Capricornio, Acuarios, Géminis y también Libra. Vamos a ver qué otra cosa piensa tu persona especial. Esta persona quiere como paz en su vida y esta persona quiere algo serio, quiere como ofrecerte algo serio. Quiere como también tener algo sólido que darte, quiere ser como un plus en tu vida, no quiere ser una carga sino como ayudarte y esta persona siente como que tiene que dejar algo atrás, no quiere estar en un triángulo amoroso y quiere tener paz y como que la suerte vuelva a su vida. Aquí veo el signo de Sagitario, Scorpio, Cáncer, Fisis, Aries y Leo. Vamos a ver por qué piensa tu persona esto. Tu persona piensa esto porque ha habido comunicación entre ustedes en el cual tu persona se siente como que hay algo concreto. Tu persona siente que pueden colaborar juntos, que son un buen equipo. También siente una química muy grande y siente que ustedes son almas gemelas. Esta persona realmente siente que ustedes tienen una relación bastante fuerte. ¿Qué miedos tiene tu persona especial? ¿Tiene miedo de lanzarse y quedarse esperando o simplemente como tirarse hacia ti y como que tú no le estés esperando o que no pase nada? Aquí veo el signo de Virgo, Tauros, Géminis. ¿Qué va a pasar con respecto a la situación de tu persona especial? Tu persona especial va a tener como mucha solidez financiera, va a salir de la confusión en que se encuentra y va a salir de una relación tóxica o a una relación hiriente en la que se encontraba. Esta persona va a salir de esa situación y veo que aquí está el signo de Sagitario. Va a encontrar el balance en sí misma o en sí mismo y va a tener la paciencia de esperar por ti. ¿Qué acciones va a tomar tu persona? ¿Qué va a hacer esta persona? Si viene a ti, si va a haber comunicación. Esta persona nunca va a dejarte a pesar de que se siente triste. Esta persona va a tomar la acción de ofrecerte algo y nunca va a... Tiene en mente como si me rechaza cáncer, no voy a renunciar porque siento que el amor es real. Eso es lo que esta persona siente y piensa y quiere hacer. Y la acción que va a tomar es como de ofrecerte algo sólido. Muy probablemente tu persona esté manifestándote en su vida, esté tratando de tener como... De atraerte con magia o no con magia mala, sino como atracción mental. O simplemente siente que hay una conexión entre ustedes magnética o en sueños en el 5D. Esta persona ha pasado por el despertar del alma y también esta persona ve que ustedes van a tener éxito y te tiene muy en mente. Vamos a ver cuándo esta persona planea tomar acción o planea comunicarse contigo. Esta persona planea comunicarse contigo en un periodo de 6 o 7 semanas, pero veo que como que hay un año. Puede ser que ustedes ya tengan un año o dos de atraso, de que ya estén en contacto o que hayan tenido la primera relación. Veo que ha habido una espera y esta persona planea tener un éxito y quiere estar 100% soltera o soltero e independiente antes de hablar contigo. Esta persona muy probablemente va a pasar 6 semanas o 7 semanas antes de que esta persona venga. Hay un bloqueo en comunicación y muchos secretos en cuanto a la vida íntima de esta persona. Y también hay una situación familiar que tienes que recordar que le agobia bastante y le estresa como hijos y un contrato. Vamos a ver qué otro mensaje hay de tu persona especial cáncer. Esta persona está esperando el tiempo perfecto, está esperando que las cosas como que se pongan de acuerdo o haya como una coincidencia o una señal para poder tomar el curso de su vida. Aquí veo que es un sí, esta persona sí te ama. Vamos a ver qué otro mensaje cáncer hay de parte de tu persona especial. Es como si esta persona estuviera planeando cosas sólidas y certeras. No quiere perder el tiempo y quiere tener como algo, wow, esta persona es tu alma gemela y lo sabe. Esta persona sabe quién tú eres, te identifica como su alma gemela, pero está luchando con mucha codependencia ahora mismo, con dejar una situación probablemente tóxica y dolorosa en su vida y como tomar las riendas de su propia autoridad, de su propia vida para poder seguir adelante. Cáncer, aquí veo que esta persona tiene un amor inmenso hacia ti y también no se rinde. Es como si fuera muy persistente y te tuviera en mente todo el tiempo. Bueno, cáncer, eso es todo lo que puedo ver al respecto a tu persona especial. Espero que le haya servido de una manera u otra. Veo muchos éxitos cuando las cosas se empiecen a desenvolver. Muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.